El que no, justamente. Por favor, no me veas así, por favor, quédate aquí. Y me duele saber que fui un error para tu corazón. Y me duele saber que fui un error para tu corazón. Y sentir tus manos parece mentira estar dentro de ti. Y volar a tu lado, por favor, no me veas así. Y por favor, quédate aquí. Y me duele saber que fui un error para tu corazón. Y me duele saber que hoy te perdí. Para siempre, mi amor, cómo decir, cómo explicar lo que siento por ti. Ya no puedo más. Cómo decir, cómo explicar lo que siento por ti. Ya no puedo más. Y me duele saber que fui un error para tu corazón. Y me duele saber que hoy es mi error para su corazón. Y me duele saber que hoy para siempre me amó. ¡Huevo! ¡Qué chingón, qué chingón se siente que se la sepan! ¡Neta, gracias, gracias! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!